El nuevo BMW M850i X-Drive Coupé ya está disponible en los concesionarios de la marca en Argentina. Junto a las variantes convertible y cuatro puertas Gran Coupé, es integrante de la Serie 8, que vuelve a la vida luego de dos décadas, reemplazando a la Serie 6 como buque insignia de BMW. Se presentó oficialmente durante las 24 horas de Le Mans 2018 y la comercialización se inició hacia fines de ese año. Mide 4 metros con 80 de largo, 1 con 35 de alto y cuenta con una generosa distancia entre ejes que llega hasta los 2 metros con 80. Su estética es producto de un nuevo lenguaje de diseño, manteniendo la característica parrilla doble en forma de riñón. Además se destaca el gran capó, generosas entradas de aire, las ópticas delanteras más delgadas entre los modelos BMW, que cuentan con tecnología láser e iluminación variable del camino, el techo en carbono y las llantas de aleación M de 20 pulgadas. En el sector trasero predominan las líneas horizontales, con los faros extendiéndose hacia los laterales. Se suma un spoiler integrado y la doble salida de escape. El M850i se caracteriza por el bajo centro de gravedad, amplia trocha, chasis balanceado y bajo peso, gracias a la utilización de acero, plástico, aluminio, fibra de carbono y plástico reforzado con fibra de carbón. En el interior las butacas tienen los apoyacabezas integrados en los respaldos y las traseras pueden plegarse para ampliar la capacidad del baúl hasta los 420 litros. Se destacan elementos como Live Cockpit Professional con instrumental digital, el sistema multimedia con pantalla táctil compatible con Apple CarPlay y el sonido de alta fidelidad Bowers & Wilkins. Esta Coupé deportiva está propulsada por el nuevo V8 Nastero Biturbo 4.4 litros de 530 caballos de potencia y 750 Nm de torque, que le permite acelerar de 0 a 100 km por hora en 3.7 segundos y alcanzar los 250 km por hora de velocidad máxima. El ya impactante sonido de este motor se ve realzado aún más gracias a elevas especiales en el sistema de escape. La transmisiones automáticas Teptronic de 8 marchas y la tracción integral permanente con distribución variable del torque entre los ejes, que la marca denomina X-Drike. Otros sistemas a destacar incluyen a la dirección en los dos ejes para reducir el radio de giro a bajas velocidades y para incrementar la estabilidad al cambiar de carril, circulando a velocidades altas. La suspensión adaptativa M con amortiguadores controlados electrónicamente, la visión nocturna con reconocimiento de personas, el estacionamiento automatizado y opcionalmente asistentes como el control de crucero adaptativo con función stop and go, el monitoreo del cambio involuntario del carril y la detección de tráfico cruzado, entre otros. El BMW M850i X-Drive se produce en la planta alemana de Dingleping, junto a la serie 5 y serie 7. La garantía es de 3 años o 200.000 kilómetros, lo que ocurra primero, y el precio es de 219.900 dólares.